El día 30 de septiembre nos llega un video que se viraliza por todos lados, donde muestra una mujer que golpea a un animal, lo cuelga de un árbol y lo cuchilla. A todo eso también hay una niña menor de edad con un cinto golpeando al animal. Mediante investigaciones se inició una causa, la mujer fue detenida, fue demorada, fue imputada, pero la ley animal acá la verdad que es algo que no sirve mucho, ya que la pena es de 15 a un año, es descarcelable, y esto la verdad sentimos que va a quedar en la nada como en muchos otros casos. Hace un par de meses hicimos otra marcha también en contra de la modificación del decreto, de la ley, donde las penas las cambiaban de 15 días a un año, o sea, seguía siendo algo que no iba a servir. Así que esto es más que nada para pedir que se recrudezca la condena y a la vez pedir justicia para este pobre animal para que no quede en la nada. ¿Tienen conocimiento de si existen otros similares? Sí, se dio el caso de Rayo, que es un perro ovejero alemán, donde su dueña lo que ella cuenta es que el perro entró al patio del vecino a correr un búho y el vecino directamente lo acuchilló. Y tenemos el caso reciente acá en el pozo, que era un perrito blanco, donde no se sabe si molestó un vecino o lo que pasó y le metió directamente un tiro. Se realiza este jueves, 17 a las 20 horas, en la puerta de Canal 13. Pedimos que vayan de manera pacífica, con una vela, y lo que queremos es que toda la ciudad y todo el país vea lo que en verdad sucedió acá y que en verdad se necesitan penas mucho más duras. Gracias.